Hola amigos Oye que Yo creo que hace mucho calor en verano en Madrid Aquí en el Maravillas está super fresquito Con el aire acondicionado Y si queréis reiros que hace falta y mucha falta En los tiempos que corren Presas de esternillantes con nosotros en el Maravillas Con Antenos del Ano, con César Camino Y con una servidora La obra una semana nada más y dirigida por Gabriel Olivares Que queréis echar a vuestra pareja de casa Igual aquí podéis conocer alguna idea Lo mismo luego no sale Os esperamos aquí en el Teatro Maravillas Para contaros eso y mucho más Funciona, más funciona Pues de todo lo que ha dicho no tengo nada de añadir Claro Teatro Maravillas, Julio y Agosto